Hola amigos, bienvenido a mi canal de YouTube, Tejidos y Nudos. Hoy vamos a aprender a realizar puntadas básicas en el bordado. A continuación los materiales que vamos a utilizar. Hilos, bastidor, aguja, retazo de telas y tijeras. Vamos a comenzar a realizar el punto bolonia. Aquí ya tengo dibujada una línea guía y debemos insertar la aguja en un extremo de la línea, cruzarla y sacar la aguja por el otro extremo. Y una vez que tenemos esta línea realizada, debemos cambiar de hilo. Y con el hilo del otro color comenzamos a bordar estas líneas que tengo aquí dibujadas, que están marcadas cada un centímetro. Y debemos ir bordando por sobre esta línea amarilla, afirmándola a la tela. Lo recomendable para esta puntada es que el hilo que vaya anudando por encima sea mucho más delgado, tenga menos hebra que la línea que cruza por debajo. Y si necesitamos realizar esta puntada para realizar el contorno de alguna figura, alguna letra o algún círculo, vamos dejando en este caso el hilo amarillo suelto y lo vamos afirmando según lo necesitemos con la puntada de arriba. ¡Gracias! 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 Y así nos terminaría quedando la puntada bolonia con una línea recta y esas líneas cruzadas que nos afirman el hilo a la tela. Y ahora aprenderemos a realizar el punto espina de pez o punto mosca. Tengo tres líneas de guía dibujada y comenzaremos insertando la aguja por la de más abajo. Y la volveremos a reinsertar a la misma altura en la primera línea. Y sin cerrar completamente el punto, debemos dejar un sobrante de hilo por encima de la tela. Volvemos a sacar inmediatamente la aguja, una zancada más abajo por la línea del medio. Y ahí estaríamos formando una especie de V. Y para cerrar el punto, lo realizamos por la misma línea del medio, una zancada más hacia el costado. Y así nos quedaría listo nuestro primer punto espina de pez o punto mosca. Aún nuevamente, tenemos que sacar la aguja por una de las líneas del costado. Y la reinsertamos a la misma altura en la primera línea. Y sin cruzar completamente el hilo, lo acomodamos bien. Ya que la aguja nos tiene que salir por delante del hilo. Es muy importante eso. Pinchamos la aguja por la línea del medio, una zancada más abajo y tiramos. Y para cerrar el punto, insertamos la aguja una zancada más abajo por la misma línea del medio. Y ahí nos quedaría el punto realizado. Y en el caso que necesitemos realizar este punto, pero todos juntos, no separados, como lo acabamos de hacer, Realizamos lo mismo al inicio, pero al final la línea para cerrar es un poco más larga. Y ahora para poder realizar otro punto, reinsertamos la aguja a la altura de la mitad de la línea de cierre del punto anterior. Y la cruzamos a la misma altura. Y ahora para cerrar el punto, reinsertamos la aguja en la puntada anterior que tenemos en la línea del centro. Recuerden que la aguja debe insertarse por delante del hilo que tenemos como excedente, como sobrante. Y la única diferencia a realizar esta puntada por separado o en grupo, es que cuando se realiza en grupo, la puntada de cierre es mucho más larga para poder acaparar ese espacio en blanco que nos queda si la realizamos una por una. Ahora aprenderemos a realizar la puntada de lecho. Aquí también tengo tres líneas dibujadas. Y vamos a comenzar a bordar desde la línea del medio. Cruzamos la aguja de abajo hacia arriba, la sacamos completamente y la volvemos a introducir una zancada más abajo por la misma línea del medio. Tiramos completamente el hilo. Y una vez sacado todo el hilo, nos vamos hacia la derecha, a la misma altura, y sacamos el hilo hacia arriba. Cruzamos el hilo, y en diagonal nos vamos a la puntada de inicio. Tiramos todo el hilo, y debemos realizar exactamente lo mismo con el lado contrario. Entonces ahora nos vamos hacia la izquierda, a la misma altura. Cruzamos la aguja, y pasamos el hilo en diagonal, y lo unimos a la puntada de inicio. Y así nos quedaría nuestra primera puntada de lecho. Vamos nuevamente. Insertamos la aguja de abajo hacia arriba, en este caso la voy a insertar en el mismo punto anterior. Y introducimos la aguja una zancada más hacia adelante. Y cruzamos todo el hilo. Sacamos la aguja hacia arriba, por el costado derecho, a la misma altura. Y debemos cruzarla en diagonal a la puntada de inicio. Y debemos repetir esto mismo con el lado contrario. Esta puntada es ideal para realizar plumas, algas, ramas, y se puede bordar así de manera continua, como lo estamos haciendo ahora, o puntos individuales. Ahora comenzaremos a realizar la puntada de pluma o punto coral. Para esta puntada tengo dibujada una línea de base. Y comenzamos insertando la aguja de abajo hacia arriba. Y reinsertamos la aguja hacia un costado. Pero sin tirar completamente el hilo. La volvemos a sacar por la línea del medio. Y ahora sí tiramos completamente el hilo. Y ahora realizamos lo mismo, pero al lado contrario. Pinchamos la aguja hacia el lado izquierdo, a la misma altura de la puntada anterior. Tiramos un poquito, pero sin sacar completamente el hilo. Pinchamos la aguja nuevamente al medio. Y ahora sí tiramos completamente el hilo. Y ahora debemos volver a realizar lo mismo, a la misma altura de la puntada anterior, pero del lado derecho. Y así tenemos que continuar. Una puntada se realiza al lado izquierdo, luego al lado derecho, y así. Continuamos hasta lograr el tamaño o el largo deseado. Esta puntada es ideal para realizar corales marinos, tallos u hojas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para poder cerrar este punto, debemos realizar una puntada pequeña como esta. Y así podríamos fijar el punto y anudarlo por el reverso. Y así nos quedaría la puntada de pluma o punto por ahí. Ahora comenzaremos a realizar el punto de relleno. Para esta puntada es necesario tener la figura dibujada. Y comenzamos realizando líneas rectas, una al lado de la otra. Y debemos continuar así, hasta completar todo el espacio, toda la figura que necesitemos rellenar. Esta puntada es ideal para realizar los fondos o rellenar grandes espacios. Ya que podemos realizar puntadas largas o cortas. ¡Gracias! 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 Y ahora voy a colocar de ejemplo como rellenar un rectángulo con diferente tipo de puntadas. Puntadas con diferente largo de puntada y diferentes colores. En este caso voy a realizar unas puntadas largas y otras puntadas un poco más cortas. Para que al combinarlo con otro color se note la diferencia. Las puntadas en el punto de relleno siempre son rectas, nunca son curvas. Lo único que varía es el largo de la puntada. Pueden ser más largas o más cortas, pero siempre son rectas. Pueden ser más largas o más cortas. Pueden ser más largas o más cortas. Pueden comenzar a bordar con un hilo amarillo para que se note el cambio de color. Acá tenemos dos opciones para bordar. Insertamos la aguja justo en la puntada anterior. Y la otra forma es insertar la aguja al medio de la puntada. Eso le va a dar un efecto como de que se pierda la puntada. En el caso que realicen el bordado con tonos similares, les quedaría un efecto como de degradado. Pero aquí voy a usar colores fuertes para que se note el cambio de color y tengan una idea de cómo les podría quedar su trabajo. En este caso estoy insertando la puntada con hilo amarillo al medio de la puntada anterior con hilo morado. 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 Y ahora volveremos a utilizar otro color, que en este caso es el color verde E iremos introduciendo puntadas entre medio del color amarillo Y así continuamos con líneas rectas hasta terminar de pintar todo el rectángulo que nos queda pendiente Lo ideal de esta puntada es que si nos queda alguna línea o nos faltó un espacio pendiente Nos podemos retroceder y bordar el espacio que nos quedó pendiente Ya que como esto no lleva un orden determinado, podemos ir y volver las veces que necesitemos Hasta lograr el resultado esperado ¡Gracias! Y así nos quedaría nuestro rectángulo bordado con diferentes tonos de colores y diferentes largos de puntadas Gracias por haber visto este video, recuerda que puedes buscarme en redes sociales como Tejido Sin Nudo Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte a mi canal Nos vemos el próximo viernes con un nuevo video ¡Chao! ¡Gracias!